10 baja a fondo y tenés 100 a los 100 puentes salta a fondo a los 100 puentes salta a fondo tenés 100 salta frenando para 100 salta a fondo para 100 derechas dos más de acá camino el salta es a fondo acá para 100 derechas dos más de acá camino 200 suave derecha a fondo a los 200 suave derecha a fondo suave derecha a fondo allá y tenés 100 más a los 100 sube a fondo y sube alto a fondo el sube alto a fondo y 100 angosto frenando para 100 derecha uno y medio menos a los 100 el angosto ahí es frenando para 100 derecha uno y medio menos uno y medio menos ahí Juan tenés 100 a los 100 sube a fondo a los 100 el sube es a fondo y vamos que hay 200 chicana derecha de uno menos frenando cortando para izquierda de uno y medio a los 200 la chicana es derecha de uno menos frenando cortando por el pasto dale para izquierda de uno y medio con derecha sale angosta derecha sale angosta 300 a los 300 bueno a los 300 sube a fondo y frena para 100 izquierda dos más frena para 100 la izquierda es de dos más tenés 100 a los 100 sube a fondo a los 100 sube a fondo con suave derecha para puente de uno más con izquierda de media suave derecha para puente de uno más el puente de uno más con izquierda de media y 150 chicana derecha de dos cortando con izquierda 150 chicana la derecha de dos cortando con izquierda sale con derecha cortando izquierda con derecha cortando izquierda larga de dos la izquierda es larga de dos con derecha cortando mucho listo con derecha 150 dejas camino izquierda dos ampia dejas camino la izquierda es de dos ampia ahí en el cartel tenés 200 ojo esta te engaña, esta la primer chicana derecha 2 menos con izquierda chicana, derecha 2 menos con izquierda esta sale a fondo Juan 2 menos con izquierda sale a fondo y derecha frenando con izquierda de 1 y medio la otra chicana ahí en el cartel la derecha frenando con izquierda de 1 y medio 1 y medio tenés 150 sube a fondo el sube a fondo y tenés 100 a los 100 derecha a fondo Angosta a los 100 la derecha es a fondo Angosta y tenés 100, izquierda 1 rápida para derecha a fondo la izquierda es de 1 rápida 1 rápida sale con derecha a fondo sale con derecha a fondo 150 chicana derecha 1 y medio con izquierda allá en el cartel la viste chicana derecha 1 y medio con izquierda esta sale a fondo también tenés 100 a los 100 sube a fondo a los 100 el sube a fondo y tenés 300 sube a fondo a los 300 sube a fondo y a los 200 sube frenando para 80 izquierda de 2 después del asfalto a los 200 el sube frenando para 80 a la izquierda es de 2 allá después del asfalto tenés 80 sube con derecha 2 y medio a los 80 sube con derecha 2 y medio tenés 50 izquierda 2 y medio a los 50 izquierda 2 y medio 80 a los 80 izquierda 1 menos cortando a los 80 a la izquierda 1 menos cortando y derecha larga fondo abierto la derecha es larga fondo abierto para 80 después de los árboles derecha de 1 larga fondo abierto para 80 después de los árboles la derecha es de 1 1 la derecha ahí izquierda de 1 menos frenando cortando la izquierda es de 1 menos frenando cortando y derecha a fondo menos sale a fondo 100 ojo sube con derecha larga de 1 menos en 2 tiempos ojo con esta sube con derecha larga de 1 menos en 2 tiempos y tenés 200 a los 200 sube y 100 izquierda 2 más sube y 100 izquierda 2 más sale con derecha a fondo sale con derecha a fondo 150 la derecha a fondo 150 izquierda 2 menos salís del circuito 150 a la izquierda es de 2 menos allá sale el circuito tenés 30 a los 30 derecha de 2 con izquierda ojo la piedra derecha de 2 con izquierda ojo la piedra izquierda de 2 con derecha izquierda de 2 con derecha 50 derecha de 1 y medio con izquierda dale por el pasto ahí derecha de 1 y medio sale con izquierda y tenés 100 a los 100 derecha de 1 más angosta la derecha es de 1 más angosta 1 más angosta Juan 100 sube a fondo y tenés 120 vamos hasta donde topa la izquierda es de 2 más a los 120 vamos hasta donde topa la izquierda es de 2 más tenés 300 chicana izquierda de 1 y medio con derecha cortando a los 300 chicana izquierda es de 1 y medio con derecha cortando dale que la va a ver izquierda es de 1 y medio con derecha cortando 50 chicana izquierda de 1 y medio para derecha 2 más respeta la E en el otro cartel izquierda es de 1 y medio para derecha 2 más respeta la Juan 50 vamos hasta el final izquierda a fondo con derecha a fondo izquierda a fondo con derecha a fondo top